Valdés, gracias por acompañarnos esta noche, General Valdés. Vamos a revisar el tuit precisamente que publicó hace unos momentos. Premier Bellido anuncia que hará cuestión de confianza ante censura del ministro de Trabajo. Se abre la oportunidad al Congreso de rectificar su accionar y aprovechar para no otorgar la confianza y que se nombre nuevo gabinete sin Bellido. Es decir, usted va por el no otorgar la confianza. Muy buenas noches, gracias por la invitación. En principio quisiera reforzar que el Congreso tiene la prerrogativa de interpelar a cualquier ministro. Los ministros tienen la obligación de asistir y de demostrar realmente contestar el pliego interpelatorio. Si es que esto no es satisfactorio y los congresistas realmente le demuestran que tiene una serie de cosas que ha cometido, deben censurarlo. Ahora, el Premier ha manifestado que en caso se desarrolle este tema, él va a pedir cuestión de confianza. Creo que el Congreso de la República tendría la posibilidad de alguna manera resarcirlo o lo que hizo mal, porque yo creo que hizo muy mal en otorgarle la confianza a un gabinete totalmente parchado, con un Premier que hacía apología al terrorismo, misógeno, con un ministro de Trabajo que tenía relaciones con Movadeo. Yo creo que ahí empezó un camino que no dio recorrerse. Por eso que pienso que se puede rectificar el Congreso y si el señor Regido pretende mañana hacer una cuestión de confianza, creo que el Congreso debe de negarla. Y por otro lado, si el Congreso tuviera el temor de que mañana van a presentar otro gabinete de similares condiciones, creo que había las condiciones necesarias para abacar al presidente de la República. Creo que ese es un camino que tendría que seguir el Congreso. Por otro lado, el Ejecutivo, al ver que realmente no ha aceptado los pedidos, muchísimos pedidos que se les hizo al presidente para cambiar el gabinete, algunos miembros, yo creo que si el gabinete, el presidente insiste en presentar otro gabinete de similares características, estaría sujeto a una vacancia. Lo más probable es que el presidente elija un gabinete similar, porque con todos los cuestionamientos que se han hecho y todas las críticas que se han hecho y todas las investigaciones que ha realizado también la prensa sobre diferentes ministros, pues el presidente los ha mantenido, es decir, no ha hecho ningún cambio. Entonces, podría presentar un gabinete similar al actual. Ahora, lo que al parecer está buscando el premier vellido precisamente es eso, ¿no? Es presentar una cuestión de confianza y buscar finalmente que se cierre el Congreso en un futuro más o menos cercano. Bueno, mucha gente dice que es irresponsable pedir la vacancia del presidente de la República. Pero si los peruanos analizamos, lo que han pasado estos dos meses de gobierno que tiene el presidente Castillo realmente está llevando al país por la senda que no es la que todos los peruanos queremos. Por otro lado, ha creado una incertidumbre que realmente está afectando muchísimo a la economía. Y si él no recapacita y no nombra un gabinete de acuerdo a lo que ofreció en campaña, él ofreció conformar un gabinete con los mejores, creo que el Congreso también para sobrevivir va a tener que vacar al presidente y creo que felizmente, podríamos decir lamentablemente también para algunos, el Tribunal Constitucional no fijó muy claro los límites para la cuestión de la incompetencia moral para seguir gobernando la incompetencia moral. No fue al fondo, ¿no? No fue al fondo de ese medida que se hizo. No fue al fondo del asunto y por otro lado dejó, pues, no puso los límites, no puso las barreras y el Congreso con todo lo que ha sucedido hasta la fecha tiene los motivos suficientes para vacar al presidente. Bien, gracias, gracias por estos alcances. Nos vamos al Congreso de la República. Bien, estamos coordinando con Eli Jutronich para tener ese enlace. Muchas gracias al señor Oscar Valdés por esos alcances en la edición central. Vamos a ir en cualquier momento.